La idea es, el sueño de mucha gente que estuvimos reunidos hace mucho tiempo, es formar la Comisión del Barrio, que hace ya 30 años que no se hace un llamado a elecciones. Pero bueno, hemos presentado al Ejecutivo el pedido el año pasado, el día 15 de julio, y no tenemos respuesta. Hay muchas cosas para hacer en el barrio y no tenemos respuesta. La idea es, con esta nota, a ver qué posibilidades tenemos de que se llame cuanto antes a elecciones. Eso, hay mucho para hacer en el barrio. Aunque parezca que está todo bien, hay mucho para hacer. Y una gran parte es la inseguridad también que se está tornando media especial. Nosotros la lista la presentamos también en la municipalidad. El proyecto también es todo temporario hasta que nos digan si nos van a aceptar o no. También un proyectito de una plaza para este lugar, por los chicos. Mucha gente dice que no hay chicos. Están las escuelas llenísimas. Acá también hace falta una salita, luces. Mira, son interminables las cosas. Y la comisión, digamos, se armó, es provisorio, ¿no es cierto? Pero bueno, fueron elegidos. Carlos, la gente pensó que podía ser nuestro presidente, si es que llegamos a algo. Tenemos como vicepresidenta a Diana Ipérico. A Diana Ipérico, bueno, secretario eso, pro secretario Raimundo, Carlos, tesorero Fernández Javier, pro tesorero Ramos, Nancy. Después tenemos vocales, Surcher, Romero, Lerda, el santo, Dani Luque, Sestito, Machado. Bueno, un apoderado titular, Surcher, un abogado. Y ustedes se están reuniendo, armando proyectos, ideas, pero aún no están decretados como comisión. Claro, la idea es transformar esto, que es un foco de vinculación de futbolista con chicos que hacen gimnasia, que se cruzan la calle para buscar la pelota. Y bueno, la idea es que esto no se transforme, digamos, se transforme en algo mucho más confiable para todo. Evitar ciertas reuniones indeseables que se generan a veces en la noche, como autos o chicos que no sabés de qué lugar vienen. Bueno, eso es lo que más o menos pretendemos. Y mejorar estas condiciones y generar, si es posible, una salita de primeros auxilios, donde podamos reunirnos y formar nuevas ideas, o progresar, hacer progreso en nuestros proyectos. Pero si la municipalidad hace oído sordo a esto, bueno, seguimos peleándola, no sé hasta cuándo. Esa es un poco la idea, ¿no? No tenemos plazo, porque ellos quedaron de que se presentaba la lista, entró por mesa de entrada, y a los dos meses íbamos a tener una respuesta por sí o por no. Hay un problema con la arena, es que la gran mayoría del vecino, del frantista, quiere que sea de una sola mano, por las picadas de motos, por... Yo indirectamente se lo comuniqué a la municipalidad y bueno, quedaron en verlo. Y vamos en cualquier momento a tener una desgracia. Pero bueno, no tenemos una reunión, nos haría falta el don de reunirnos, hoy tenemos que pedir prestado un aula para reunirnos. O sea, estamos a la deriva, un barrio que está a la deriva. No es solo pedido, porque queremos ayudar nosotros también en armar las cosas. O sea, están dispuestos a trabajar con fondos propios, con... Exactamente, exactamente, para los chicos, para que jueguen, para que no estén en la calle, como dijeron, ¿entendés? Que se haga algo, que se haga algo. Y ayudamos, ayudamos, no hay ningún drama en ayudar. La idea también es que esto no es de la comisión, o sea, no es nuestra, es del barrio. Y cualquier duda, cualquier... Bueno, que nos hagan saber, ¿no es cierto?, que nos apoye el barrio también. Pero bueno, lo primero y principal es que la municipalidad se despida por sí o por no. ¿Cómo se dilata el tiempo? Porque fuimos a preguntar a los dos meses, a los tres meses, a los cinco meses. Y no, todavía no hay nada, todavía no hay nada. Esperen, esperen. Yo vení y les decía, tenemos que esperar. Pero ¿hasta cuándo? Yo vení y les decía,